Ojo, la reforma pensional va a ser aprobada por el Senado. Hemos radicado 26 proposiciones para corregir las graves consecuencias que traerá esta reforma a Colombia. Primero, no se puede liberar caja para el Gobierno Nacional, 9,4 billones en los dos siguientes años. Proponemos que los recursos que hoy gira el Gobierno Nacional a colpensiones se mantenga. De igual manera, subir el porcentaje de cotizaciones que irán a la obra. Segundo, al momento del pago de la pensión, los fondos privados no deberán trasladar los saldos y rendimientos a colpensiones. Deberán ser los cheques separados entregados mes a mes a cada colombiano por cada entidad. Colpensiones no podrá usar esos recursos. Tercero, el régimen de inversiones no puede quedar a cargo del Gobierno Nacional. ¿Qué tal el Gobierno decidiendo dónde invertir los 502 billones de stock de los ahorros de los colombianos? ¿Los volverá líquidos para financiarse a sí mismos? Cuarto, los ahorros del sistema no son públicos. Una parte pertenece a los colombianos en sus cuentas individuales. Proponemos quitar esa parte que expropia los ahorros de los colombianos. Quinto, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo no puede quedar a cargo de convenciones ni a cargo del Fondo Nacional del Ahorro. Este fondo para proteger el ahorro de los colombianos debe quedar a cargo del Banco de la República. Sexto, la desacumulación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo debe tener algún tipo de protección y especificación. No puede quedar como facultad del Gobierno Nacional de turno y que llegue a ceros en el tiempo corto. Séptimo, Corp Pensiones no está preparada para recibir más de 6 millones de cuentas activas. Tampoco debe usarse la liberación de caja en años de elecciones. Propongo que la reforma debe entrar en vigencia hasta 2027. Octavo, los traslados por sentencias judiciales de los fondos privados a colpensiones no deben incluir traslados de seguros ni de comisiones ya pagadas. Noveno, proponemos bajar el umbral a un salario mínimo legal vigente. Con tres salarios la bomba pensional se convierte en atómica, pasando el pasivo pensional del 100% del PIB al 180% del PIB. Décimo, la comisión técnica debe quedar en manos de técnicos y no solamente en representantes del Gobierno. Por lo tanto, proponemos que se integre un representante del sector privado y dos académicos. Once, debemos garantizar que la elección de los representantes de las juntas directivas de las administradoras se escogerán con principios democráticos. No pueden ser elegidas por el gobierno de manera discrecional. Doce, el sistema de equivalencias a cargo del gobierno debe establecerse mediante un cálculo técnico. No puede el gobierno con facultad extraordinaria decidir a dedo cómo se reemplazarían semanas por edad. Trece, los fondos privados de capital son importantes para la inversión en el país debido a que financian, entre tantas cosas, la infraestructura del país y proyectos verdes. Este artículo busca que se mantenga una inversión mínima en estos fondos. Catorce, colpensiones debe tener gobierno corporativo. Las AFFs no son los únicos que deben respetar reglamentos internacionales. Quince, los ahorros voluntarios que hasta el momento hayan realizado los colombianos podrán trasladarse al pilar voluntario. Estos recursos no tienen una destinación específica en la reforma de gobierno. Dieciséis, el pilar solidario deberá tener una focalización específica y no podrá alterar los recursos que hoy existen para el programa Colombia Mayor. Diecisiete, en caso de que colpensiones quede a cargo del fondo de ahorro del pilar contributivo, colpensiones deberá cumplir con normas de habilitación financiera como patrimonio adecuado.